Se la sopla Le has puesto el ajedrez y todos son felices, ya Me voy al baño Ahora sí, voy al baño Pero Jesús es la más mínima Mantén viva a Jesús Sin reito Sí, sí, sí Ya vuelvo, corazón Venga Ay, me cago en la puta Las clases no sirven para nada Que no, 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 no Ningún niño Va a coger el teléfono Para nada, ¿vale? Si preguntan No existimos Así me gusta Que sus notas se verán afectadas Dice No hay notas Ahora Kumi Si te vas a ir a la cama Vete a la cama Pero vete a la cama ya, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Kumi Que es como que quiere irse a la cama Y se ha quedado enfrente a la cama Y a lo ¿Me voy a dormir o no? Vale, estaba valorando si se me veía bien Sí, me estaba fijando yo también Está todo guay Está todo guay Vale Ahí Vale Guay Ven, se están haciendo su vida No pasa nada O sea, son más funcionales que el adulto Es que me encantan Es que me encantan Los niños Siendo súper interactivos El adulto Mirando a la nada En mitad de un descampado Pensando que está haciendo con su puñetera vida Pero que no se mueve Es que se la sopla, ¿eh? Le da igual Date una becha, hijo Una ducha de agua fría Para pensar un rato Piensa Uy, bueno A ver, Jesús Por favor Menos mal que hay censura Sí, sí Yo porque yo me sé de un mosca Tenía que... Vale, que ducha marra ¿Para qué la camas? ¿Para qué? ¿Te das cuenta de que todos están en siestas, no? No están Sí, no, no ¿Qué pasa? Empieza a haber hambre ¿Por qué coman? ¿La nevera la tienen? Sí, eso es verdad Y los medios para hacerse comida también Creen en mí ¿Ah? Qué bonito Muy bien, joder Joder Todos están acojonados Exactamente por lo mismo Que es fuego Que realmente no han visto Pero A ver, pero Claro, yo intuyo Que estarán oyendo a este hombre Gritar En plan ¡Aaah! Presentación graciosa Venga, va Vamos a hacer que ligue Liga, 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 liga Ahí, ahí, ahí Jesús Jesús, haz lo tuyo Ponle un arbusto o algo Para que pueda hacer ñiqui A ver, intenta animarla A ver, intenta animarla Catalina es bonita, eh Esta fue de las primeras que me cargué Llegándomela Desactivar de Cés Eres muy guapa, ¿sabes? Uy Ojo Jesús se puso coquetón Oye, esto es la vida de Jesús, eh ¿Cuántas mujeres van a pasar por aquí? Todas para Jesús Todas Uy, estas las estoy... Esto lo arreglo yo Mira, mira, mira ¿Cómo se arregla? Así Es muy raro Es muy raro Veis a ser amantes No sabéis ni por qué Es para que se divierta un poco Y no deje de notarse Claro, a lo mejor es eso ¿Tenéis algún lugar para hacer ñiqui ñiqui? No, ¿verdad? Ponle un arbusto Es verdad No, pero... Bueno Un arbusto pero alejado del fuego Sí, 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 sí ¿Qué sé? Al... Busto Está puesto en camas Por si acaso Si pones camas Te aparece Sí Sí A ver Ahí lo tienes Arriba Ahí Pero esto no es como de lobos No sé si aquí podrán hacer ñiqui ñiqui Ya te lo digo yo que sí No, ¿ves? Fertilizar Creo que no puede O sea Técnicamente se puede Voy a ver si subiéndole el nivel de... ¿Sabes lo que te digo? Quizás es eso Que aún no tienen La confianza suficiente Para mantener un... Un algo O la amistad suficiente También puede ser Ah, y el primer beso Delante de todo el mundo Dar llave del lugar Eh, no Eh, no, no No Es una relación muy bonita la que tenéis Eso, háblale de conspiraciones ¿Te imaginas? En plan ¿Puedes hacer por aquí que hay un chaval Que tiene... Que han visto niños y así? Ah, se que han desaparecido unos críos Eh... Te he hecho... Va, flipa Me cerrar las manos Aquí no podéis hacer ñiqui ñiqui Es que me sorpre... Venga Jesús, diviértete Jesús, crea la siguiente generación de niños Para el... Digo... Bueno Dale y no la hora Y los otros con la habilidad de motricidad No sé qué ¿Van a hacerlo? Motricidad va a ser la de... ¿Vais a ir a por el bebé? ¿O no vais a ir a por el bebé? Joder, se va Joder, se va Ala ¿Y vosotros qué tal? ¿Eh? Están vivos Que sí Pero te estoy diciendo que están mejor que el Jesús Que son más... Son más funcionales que Jesús Claro, y luego llegaré a la adolescencia Ojo, que ahí llegan los problemas, eh Porque solo hay una mujer Va a haber problemas hormonales ahí, sí Eso o se convierte en libertinaje puro y duro Yo tampoco sé cómo va a funcionar eso, la verdad Eloisito, mira Discord Eloisito ¡Eloi! Madre mía Estoy preguntando qué tal estoy todo y no me hace ni caso Nada Claro, porque yo no voy a predestinar a esta con... Joder, se están predestinando solos Están haciendo el tanto juntos No sé por qué siento que se están predestinando yo solitos ¿Sabes? En plan... A ver qué pasa Sí, porque... Donde acabe enamorada esta, la acabará, eh Buah, entonces hay que ponerles románticos a todos En plan que sean sims románticos Para que así tenga la tendencia de ligar Y que se desarrollen problemas, por eso Oye, el pavo está con el balón Arriba ¡Oh! ¿Y la pelota? Hostia, ¿es verdad? ¿Y la pelota? ¿Qué pasa con la pelota, niño? Ahora Me encanta porque el malvado era yo Y le acabas de meter un... Pero tú eres malvado en plan en silencio Yo... Claro, yo estoy deseándole la muerte Me habrá días cercanas Yo... Yo soy feliz Después de haber visto el pelotazo Así Hostia, te acaban de decir que eres una planta ¿Cómo? Sí, no sé ¿Me has dicho que soy una planta? No, yo no Alguien antes, pero... ¿Qué significa ser una planta? Querían ir todos fuera No pueden Básicamente Debería irme ya Hasta más ver Uf De locos ¿Te imaginas lo turbio que sería que empezás a tener una familia aquí arriba? Y de mientras aquí... Una familia totalmente disfuncional Mientras abajo tiene algo que en teoría debería ser totalmente disfuncional Pero funcional Sí, es que no lo entiendo Le va a dar un golpe Le va a dar un golpe José José Ah, no Ah, vale ¿Por qué el malvado es el mejor amigo? Dale, 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 dale fuerte Dale fuerte No ¿Qué? ¿Qué? Está triste, ¿por qué? Ah, por el balonazo que te has comido Vale Dale el balonazo más Está triste, ¿eh? Desahogarse llorando Hostia Bebé, ¿has visto Discord? Pues en mucho caso no me has hecho, ¿eh? Podemos cultivar En la habilidad Inteligencia Necesito ser inteligente Para plantar una planta Vale Pues a jugar ajedrez En resumidas cuentas Bueno, no Con eso creo que subo la lógica Bueno, al final Ah, vale O sea Después de jugar fútbol Os ponéis Bueno Después de fútbol 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 Hay que alimentar un poco el cráneo Ojo Ahí van, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Tremendo Y nosotros pensando Que van a tener problemas Por las camas Pero La verdad es que no he visto A niños que se las sople tanto Dónde dormir Lo peor es que creo que Representa a nuestro grupo Incluso piensa ahora Que 50 días De niñez Es demasiado Porque madre mía Son Son totalmente funcionales Qué raro, tío Claro Yo he visto en partidas Donde se ha liado mazos Son disfuncionales No De repente De repente Los nuestros Pues tampoco estamos tan mal ¿No? Perdón Charlar con Estoy charlando Enfadada, ¿eh? Sí, sí, sí De algo me estaré quejando No sé Las sillas Es que lo de las sillas Me remata, tío ¿Te has dado cuenta De que nadie ha vuelto A tocar el violín? Cómo tiene que ser Cambiar color de la maceta What the fuck ¿Por qué haríamos eso? Pues nada Pues... Oye, a ver Bien, ¿no? Supongo Sorprendentemente Esto está siendo Más funcional De lo que yo Siquiera imaginé Todos O sea Creo que todos Estamos confusos Ante Esto ¿Cómo? ¿Cómo funciona? Funciona ¿Por qué funciona? Porque Yo que sé ¿Por qué coño funciona? ¿Y tú qué estás haciendo? A ver Ojos Se están picando Ojos Se están molestando Ah, no Ah, no Yo Yo Concretamente Yo estoy feliz Porque Me estoy burlando De alguien ¿Y Eloy? Eloy Super autista A Eloy Le da igual Todo Eloy Es feliz Con poco O sea Mientras que Mientras que Todos estamos ahí A muerte Eloy Es como Que os folle gatos Si, si Tal cual Yo Mi amigo Es el que está enfrente ¿Jose? José Puto amo Al resto Que le folle Al resto Que le folle Yo Juego a la pelota Con José Hago todo con José Si, es verdad Es raro Uy Bien enfadado No, pero No, no Se están Pero a quién Estoy picando Espérate No, no, no Que se está peleando Julián Y Bruna Es posible Es que me encanta Porque el José Es como buena gente Y yo Soy como De todos menos buena gente Somos 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 El ángel Y el demonio De Kumbi Porque luego Kumbi tampoco se separa Nunca de nosotros Yo estoy por ahí En plan Hola Buenas tardes De este que habláis Y yo pues Y yo pues mira De la conquista De la conquista Total Total O sea Se la sopla todo Están Muy Enfadados Pero siguen Yo creo que terminan juntos Ah no Que la conversación Era de tres Estaban hablando Contigo Si No, no Que los he enfadado yo Claro Que los he enfadado yo Y el oye Que va a hacer A venir El oye Cuidado El oye Cuidado Que te la llevas puesta Y esa cara De detención El oye Que te la llevas puesta Ten cuidado Pues es verdad Que el oye Este Joder El nivel de amistad El otro Se ha ido a imaginar Cosa Oye Oye Os vais a mover de ahí En algún momento Yo Yo no veo Muy felices Si Están como Disfrutando De De la Sensación De Me falta solo una persona Para tener los tres espectadores Como mínimo Puta madre Cuenta secundaria Activated ¿Sabes? Te imaginas No No quiero hacerla así Ah mira Se han puesto a hablar Calmadamente Pero desde la distancia Para no matarse Básicamente ¿Ves? Estos vienen Hablan conmigo Pero no hablan contigo Y tú te metes En la conversación Se lo jodan Pero es que me meto Para crear la discordia Si literalmente Y luego está José contigo Hablando normalmente Y yo con él Normal también Pues nada Pues os voy a hacer Mejores amigos Ya que estamos ¿Cómo no? O sea Me agrada Me agrada mucho ¿Eh? Hacer Conocer Mejor Creo que Gracioso No ¿Dónde era? Acciones Amistoso Cariño Eres mi prefe Tú verás Si es mi prefe Míralo Es que no No nos separamos No nos separamos No nos separamos ¿Cómo? No ¿Cómo? Ya está ¿No? ¿Hola? ¿Por qué? ¿Por qué nos hemos caído peor En un momento? No 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 Es que Le has dicho Un cotilleo Ajá Y ahora Le estoy Le estoy Soy la mala influencia Mujajajajaja Hablar del tiempo Pues venga Os vais a hacer Unas pulseras De la amistad Pero que enfadado Está Todo el mundo Está muy enfadado Me cuadra Es así Intuyo que si le regalas Esta pulsera A José Eso simboliza Te ha salido mal ¿O? No lo tengo claro Oye ¿Por qué? ¿Por qué aparece un cuchillo Y una cara enfadada? En pensamientos ¿A quién me quiero matar? Trabar un enemista A ver Si no la tienes ya Hijo Antes de que te roben a José ¡Corre! ¡Eh! ¿Ha hecho? ¡Olé! Destruir ¿Cómo? Claro, José Tiene que hacer Una pulsera de la amistad José Te obligo Hazla 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 No tiene espacio No tiene espacio El pobre ¿Le saldrá la primera? Ah Vale, y ahora Que vengáis aquí Apartados de los demás Para que nadie sospeche Ay No sois lo suficientemente amigos ¿Cómo? Os subo el nivel de amistad aposta ¿Eh? Claro Lo siento Pero me ha parecido tan Buena idea Lo de tal Que yo lo quiero Yo lo quiero hacer ¿Sabes el problema? Que estás rompiendo algo Y es que Eres mi prefe Trivialidad Si te das cuenta No hay manera de Pensamientos profundos Como por ejemplo Debatir sobre vampiros Ahora sí Ahora podéis hacer Un momento tan Plaga tronqui Perfecto Perfecto Ahora podemos criticar Al resto del grupo Porque Ahora son Un Un Ahora tienen Un vínculo Íntimo Profundo Ahora no podrás Ahora simplemente Formaremos Parte de la misma secta Yo no me llevo ¿Eh? Yo no me llevo bien Con casi nadie A ver Tú Tu mierdas Estas de Tu Mira Este social Es verdad ¿Quién coño ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Por qué? Con los que más me llevo Ahora mismo Son con Eloy Y con José Y mira que antes Más estabas hablando ¿Eh? Pues nada A ver Sé que no queríamos Pero Hasta mi goder Yo que sé Habla con la gente Relácionate A ver Esto lo he forzado Porque ya Quedaba cinco Pasitos Para que tal Pero Ahora que tal Buenas tardes Porque Jesús Muévete Aunque sea Y me estás dando pena Catrina ¿Quieres venir a mi casa? ¿Qué te ha dicho Catrina? Catrina está durmiendo ¿No? ¿Verdad? ¿Verdad? Sí Pues lígate a esa Para, para Casandra Grosera no Tú, tú Para Uy Encima está coqueta Tírale, tírale, tírale Tírale También que me sorprende Es raro Yo lo pondría A velocidad máxima A ver qué pasa Sí, que vayan pasando Un poco tal También Sí, rollo Interacciones mínimas Si ves que se va a morir Alguien Entonces sí Sí, obviamente La idea no es matarles Es ver qué generan Claro Pero Hacer como Lo menos posible Para saber Si se terminan odiando De forma orgánica O si se terminan Queriendo de forma orgánica Eso no lo he tocado yo ¿El qué? La relación de Itana y L Ya, por eso digo Por eso digo De Kumi y L Curioso Eh, 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 eh ¿Qué pasa? Han salido cosas Con miedo a ser inferior A Alejandro nunca le sale bien nada ¿Cómo va a triunfar en la vida Cuando todo el mundo Siempre le va mejor? ¡Pobre Ale! Empezamos Ya, ya Ya tiene su primer miedo Es curioso Que ninguno haya pillado miedo Al fuego Teniendo a este A este ser Arriba Piro Mano asqueroso Es que ni siquiera Se le da miedo Jesús sí que tiene miedo Del fuego ¡Pero míralo! Y se la sopla Ya verá Y es que lo peor Es que está más leña el fuego No, que mejor dicho Estos están hablando normal De momento ninguna ha muerto de hambre Ni nada Cosa que me sorprende Vale, pero va a invitar ya a tu novia Que lo único que quiero hacer Oye, la invitamos a vivir aquí En plan Por poder poder ya En relación de campaña Qué pena Por cierto, ¿cómo se llama? ¿Catrina caliente? Sí No da A pensar O sea No tiene chance Mira cómo viene corriendo En nuestros brazos Por cierto Voy a mejorarle la rela... Claro, porque al final Esto es como la historia De por medio ¿Sabes? Que estamos forjando aquí Nosotros Por la puta cara ¿Estás preñada? Mujer Eh... No, Catrina Ahí no Ahí no Querida A ver sobre matrimonio Guapa Querida Ahí no Ahí no es Uh... Está preñada Bueno Pues otro más Pa' dentro Te imaginas No, o sea Pero con el tiempo Iremos formando aquí Entonces La casa de este hombre ¿Sabes? Con una familia feliz Hay una película Ya sobre eso, eh O sea Claro, claro Iremos ¿Qué? Caso no Buena reputación Que José Tiene buena reputación Porque cuando se presenta Con todos Pues le cae bien A todo el mundo Básicamente Que es un buenorro En resumidas cuentas Por si acaso Irá por otro bebé Ya que estáis Sociedad ¿Cómo vais? Funcional Comen Se alimentan No pasan hambre Esto es sorprendente Estoy empezando a pensar Que igual les debería De acortar La vida de niñez Yo creo que lo que deberías hacer Para que dure Bien ¿Sabes? Es Dejarlo En velocidad rápida Porque en velocidad rápida 50 días en verdad No es tanto También Y Dejar que tengan Eh Sus Sus Este Sus Eh ¿Cómo decirlo? Sus relaciones De niños Porque es cuando Más interactúan Y entonces Se hagan Adolescentes Parece que Kumi Acaba de trabar Amistad con una persona Hogareña Las personas hogareñas Tienden a preferir Una vida más tranquila Disfrutando normalmente Más de aficiones calmadas Relacionadas con las manualidades Que de otras Que impliquen Trepidantes aventuras Es posible que además Sean más introvertidas Con la media En términos de preferencias ¿Dirías que a Kumi Le gusta a la gente hogareña? Eh ¿Es tu personaje? Sí Eh Esta persona Es una obra maestra Parece que Julián Acaba de trabar Amistad con una persona Idealista Las personas idealistas Tienen un don Para todo lo creativo Creo que estamos Hablando entre nosotros Sería raro Porque es como Mi hermano Pero Suelen disfrutar De actividades musicales Artísticas Haciendo o simplemente Apreciando obras creativas En términos de preferencias ¿Dirías que a Julián Le gusta a la gente idealista? Eh Eh Donde caiga Dime para Para Bueno Pues vale La vida Buena reputación La frikicom Va a empezar Esta gente Está siendo feliz Que sí Que estoy faltando A la escuela Y todavía El rendimiento Es pasable Todavía ¿Eh? ¿Qué pasa? Somos Aquí Eh Catrina 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 ¿Por qué me llamas Si estás aquí? Eh Voy a traerla en la ducha Amistoso Perdón Perdón Lo que hay en donde has intentado entrar No No quieras La verdad Oye Que hay uno Hay uno en rojo ¿Qué le pasa? Hay dos en rojo Ah vale Ah Ah Tú Lobo Uy Se está Buah Buen pique El que vamos a tener ahí Buah No se está ganando el mejor enemigo ¿Eh? No El primer cambio Vamos a quitar toda esta zona O bueno Más bien Vamos a quitar esta zona Que no la usa Literal O sea Solamente ha ido Los niños Cuando No No pasa nada Ahora Ahora los metemos Putos niños Y si la hacemos Cómplice No, no, no ¿Qué? La hacemos Cómplice Y vamos a añadir aquí Una Una especie de habitación ¿Sabes? En plan Una cama De matrimonio Ahí Y todo Bonica Esta misma En verdad Sí Rollo asiático Ahora Ahora me encanta Porque Solo se han escapado Dos chiquillos ¿Tú? Sí Y Y alguien Es difícil José Bueno Y José A ver Puerta No Oye Oye No se podía poner Que se pudiese entrar Pero no salir Directamente No Tristemente no Vale A las gallinas ¿Eh? Que puedo permitir Haces a las gallinas Claro Pobre gallinas A ver José No José José Anda Anda Que la que no me líen Estos Eh Fua A ver Va a ir ocurriendo Con el paso del tiempo Porque claro O sea No solo tenemos La vida de estos Sino la de Jesús Iglesias Que pues Va evolucionando La cosa